Cada vez que te beso siento algo en mi interior Me llamas y me dices que siempre tu papi soy Sabes que yo te amo y por ti todo yo doy Que ese estúpido nunca será mejor que yo Cada vez que te beso siento algo en mi interior Me llamas y me dices que siempre tu papi soy Sabes que yo te amo y por ti todo yo doy Que ese estúpido nunca será mejor que yo Mami, cuántas veces tú y yo lo hacíamos Mami, cada vez que te entregas a mi Mami, en tu cama nos derretíamos Si tú sabes como soy yo Pero esa no es la cuestión Como quieres que te lo haga Esta llama nadie nos la paga Lo hacemos en tu cama Hasta que esa mañana Te gusta el sexo, te gusto yo No llegamos ni en la habitación Te encanta el sexo a la perfección Yeah Cada vez que te beso siento algo en mi interior Me llamas y me dices que siempre tu papi soy Sabes que yo te amo y por ti todo yo doy Que ese estúpido nunca será mejor que yo Dime, que no quieres saber nada de mi Dile, que yo siempre estaré ahí pa' ti Dile, que jamás igualará Que conmigo tú quieras estar Que no te vuelvo a besar Donde quiera te voy a esperar Con ninguno te va a superar Que con eso terminará Que con eso terminará Cada vez que te beso siento algo en mi interior Me llamas y me dices que siempre tu papi soy Sabes que yo te amo y por ti todo yo doy Que ese estúpido nunca será mejor que yo Cada vez que te beso siento algo en mi interior Me llamas y me dices que siempre tu papi soy Sabes que yo te amo y por ti todo yo doy Que ese estúpido nunca será mejor que yo Porque no te lo hace como te lo hacía Porque no te toca como te tocaba yo Porque no te trata como te trataba yo Que nadie hold doy Yeah, yeah, oh Dímelo Khalil Dímelo Khalil Dímelo Khalil Dímelo Khalil Dímelo Khalil Dímelo Khalil Dímelo Khalil